Rosario Sassieta, natalista, doctora. Y no vamos a cantar. No va a cantar la gatita roja. Ah, no, no. Voy hoy día a cantar la verdad en este caso porque ustedes saben que yo siempre difundo y protejo los derechos de los niños. Sobre todo porque los niños no tienen voz. Los niños no tienen muchas veces quien los defienda. Y entonces hoy vamos a presentar un caso, chicos, muy, muy fuerte porque es el caso de un papá que desapareció la hijita y después de cuatro años logra verla y la jueza le dice a la mamá presente y sustenta al día y han desaparecido, hijo y padre. Entonces hace 15 días que el papá está desesperado y creo que Luis Sánchez está con el papá, está en el distrito de Comas, así que por favor Luis, déjennos el reporte completo. Estamos contigo, Luis. Compañeros, ¿qué tal? Buen día y buen día a todos los amigos de Matinal. El caso que vamos a presentar el día de hoy pues es un caso terrible para Jorge Romero, este hombre, padre de familia, que no veía a su hija de tan solo nueve años desde hace cinco años porque él vive pues una pesadilla ya que está pues en un lío de tenencia de la menor y pues hasta ahora, durante todo este tiempo, la tenencia lo tiene la madre. Él ha apelado al Poder Judicial e inclusive una jueza dictó de que la señora lleve a la pequeña al Poder Judicial, a una entidad para que ella no pueda ver. Se logró el pasado 2 de agosto. Se logró, pudo ver a su pequeña hija después de varios años, estuvo con ella conversando, estuvo con ella pues pasándola muy bien, además en compañía de la abuela paterna, ¿no? Y hay algo, un dato muy importante que también es bueno decirlo, es que la psicóloga cuando vio el encuentro de este padre con su hija automáticamente detectó una conexión pues increíblemente fuerte, algo que normalmente no sucede cuando padre e hija no se ven durante bastante tiempo. Sin embargo, la conexión fue muy fuerte. Hasta ahí, todo bien. Pudo ver su hija después de varios años, pudo verla por lo menos unas horas. Luego, el 9 de agosto, se dispuso para que la señora vuelva a llevar a su hija para que él pueda verla, ¿no? Y sin embargo, eso no sucedió. Ahora la señora, al parecer, no quiere hacer caso a lo que manda el Poder Judicial, ¿no? Y va otra vez a empezar la pesadilla de este hombre que ansía ver a su hija. Cuando tenía cuatro años, la vio penúltima vez, pasan cinco años, tiene ya nueve años, la vuelve a ver y lo que él tiene miedo es que eso vuelva a suceder, que pasen los años y no la vea porque además hay algo que resaltar en este caso, ¿no? que esta pequeña, al parecer, pues, tanto la madre como el padrastro estarían, pues, golpeándolo según las denuncias que han tenido según los testimonios. Yo quería hacerte una pregunta y en primer lugar nuestra solidaridad con este papá que yo lo he denominado el héroe del amor filial. Si hay un padre que se ha mantenido herido, derecho, alzando su voz para poder ver a su hija es este señor Jorge Romero a quien le mando un abrazo. Pero yo le quería preguntar ¿cómo fue ese encuentro? Porque efectivamente, Luis, yo tengo muchos años en este tema de derecho de familia y evidentemente una hija que no vea a su papá hace cinco años lo que tiende es a evitar el contacto. Sin embargo, he visto yo la empatía con la cual la inmediatez en la cual esa niña ha reforzado el amor del padre que para mí realmente es un tema muy importante y creo que le deben dar la tenencia porque la mamá no está garantizando el normal desarrollo de esta relación entre padres e hijos. Dime, Luis. Sí. Doctora, toda la razón y definitivamente le voy a presentar, doctora, estamos en vivo con la doctora Zacieta. Ella lo está escuchando en estos momentos y me gustaría que usted le cuente este martirio que usted está viviendo de no poder ver a su hija. Sí, buenos días, doctora. Como le decía, ya hace más de cinco años casi pasaron para volver a ver a mi hija por la insistencia de la jueza del primer juzgado que le hizo a la mamá y el 2 de agosto le volví a ver pero ahora se programó para el 9 de agosto otra vez peleó en un encuentro con mi hija pero no se llegó a realizar entonces yo tengo mucho más que nada mucha tristeza por no ver a mi hija y quizás se vuelva a repetir la historia de años anteriores por eso que estoy ahorita y también comparto el dolor de otros papás que están conmigo papás y mamás también que vivieron esta realidad que por años no pueden ¿qué es lo que ha dicho esta mujer? ¿me podrías dar el nombre de la mamá? ¿el nombre de la mujer? la mamá se llama Nilda ¿Nilda qué? Nilda Quispe ¿qué es lo que dijo esta mujer para no haber ido a esta última citación? no, no dijo nada simplemente no fue al juzgado no fue no concurrió al primer juzgado al callao donde se iba a ir la jueza le dijo que vaya con mi hija no se pareció sí ¿cómo fue el encuentro? el encuentro que tú tuviste es el pasado 2 de agosto con tu pequeña mi hija con mi hija fue muy emocionante al ver a mi hija corrió mis brazos y me saludó me dio un fuerte abrazo y me dijo papá te quiero mucho te extrañaba mucho demasiado quiero que me compres mis útiles mis cosas mis casacas así me dijo mi hija se alegró demasiado veo en tus ojos mucha nostalgia y también sufrimiento al recordar la última vez que has visto a tu pequeña sí bastante casi todos los días siempre sueño mi hija y la verdad me preocupo mucho ahorita dónde está porque no no sé ahora tú tú también te preocupas porque por todo lo que ha pasado y los antecedentes tú me has contado inclusive que la están golpeando puedes contarme eso eso pasó ya años anteriores eso fue hace mi hija eso me contó pero el año 2020 casi y cosas que eso se archivó porque mi hija fue a la fue a la fiscalía porque le llevó la mamá o sea la supuesta agresora porque mi hija no dijo nada en la cámara no dijo nada tú eres testigo de que ella era agresiva con tu hija años anteriores sí se exaltaba y se exaltaba con mi hija ¿cómo es la historia con el supuesto padrastro? bueno supuesto ahorita mi hija me dice que tiene un padrastro y que vive en Honcabelita y que duerme en el suelo en un colchón dice mi hija me dijo que ella duerme con la mamá y el padrastro en el suelo en un colchón eso también me preocupa más porque tantos casos que ahora se ven que los niños sufren agresiones eso también mucho más me preocupa no la presencia de mi hija no verla también más hay algo recientemente que tú me contaste que te contó tu hija la última vez que la viste y es que hay un tío que también la está agrediendo cuéntame es un tío de tío Orlando que mi hija me contó y hay una medida de protección es la mamá de la mamá su tío Orlando que está a mitad hay una medida de protección y mi hija me dice que le agredía bueno ¿cómo la agredía? me contaba pero no especifica bien solamente decía que le agrede y tío ¿tú cómo te sientes con respecto a todo esto que está pasando? yo me siento la verdad mire tanto sabes que pasa y poder haber visto mi hija después de 5 casi 5 años yo siento que acá en Perú no hay justicia para los niños me refiero en general para todos los niños niñas no para los papás tanto sino para los niños menores porque ellos son indefensos no pueden defenderse muy aparte que la justicia es muy intolerante no le importa la justicia y muy aparte también en el CEM de Evitarte hay un abogado Robin que trabaja Robinson se llama Robin y dice en el CEM de Evitarte ese señor hace está haciendo o hace conflictos de interés ¿por qué le digo? porque el señor dice que defiende a mi el CEM y el Ministerio de la Mujer dice que defiende a mi hija porque mi hija es la víctima pero en una audiencia el señor se presentó a la fiscalía el señor Robinson del CEM se presentó defendiendo al señor Orlando el supuesto agresor el supuesto agresor el señor Robin y el CEM ¿te sientes impotente con todo esto que se está pasando de no poder ver a tu hija? totalmente impotente totalmente impotente y no sé la verdad me siento atada de manos porque no el Ministerio de la Mujer no apoya a mi hija no apoya como le digo ¿sientes que te falta la presencia de la pequeña? yo me siento todos los días no sé a veces pero tengo que dar un valor ¿cómo te levantas todos los días? me levanto pensando en mi hija siempre en el día del padre en mi cumpleaños en su cumpleaños en mi hija en navidad no hemos estado juntos imagina como habrá pasado el día del padre un vacío total un vacío total en su regalo mi hija no está en su cuarto y no puede entregarle justamente el 9 de agosto quería hacerle entrega a algunos cositas que le compré sus ropas sus útiles que ella me encargó que me dijo ese día que me encontré no puede ser lo que yo digo señor quien me devuelve tantos años tantos años de sufrimiento a mi hija mi hija usted cree que mi hija no dice ahorita a quien dice papá mi hija no hay a quien diga papá entonces videollamada también no hay no hay una conexión porque tanta maldad tanta injusticia a un niño a una menor eso es lo que me pone mal mal en la injusticia posiblemente tu hijita te esté viendo que le dirías a tu hija en estos momentos en estos momentos yo le digo mamá mi hijita mi hijita mi hijita mi hijita querida que siempre voy a seguir como tú tú eres el ser que tanto ama es mi ser de mí de mi corazón estás en mi corazón mis pensamientos digo que siempre mamá mi hijita donde estés siempre siempre tu papá te va a recordar tu papá te llevas siempre presente hija siempre ser fuerte como yo fuerte luchador mi hija si yo siempre nunca te voy a olvidar mamá siempre gustar eso nunca te olvides con la puga ayuda a todas las personas que me están ayudando hijita tu papá fuerte tú también fuerte mamá te mando un beso un abrazo fuerte y por el día de mi mamá ahí tantos cositas que me has encargado le agradezco a todas las personas que me están ayudando que de pronto vamos a estar juntos hijita no te olvides de eso por favor papá te ama no te quiere te ama mucho te adora tú eres razón de vida mamá hijita esto lo que dice sentir las palabras tuyas sobre todo ahora que se viene pues el día del niño pero tengamos fe que en su momento mira está la doctora Zacieta está el presidente de la asociación de tenencia compartida muchas personas que te van a apoyar porque no hay justicia de que este hombre que ustedes lo han visto está a punto de quebrarse porque extraña mucho a su hija esté sufriendo y pasando por este martirio no de no poder ver pues a su pequeña a su engreída a su angelito que dirías a Nilda si es que Nilda está en estos momentos bien yo quisiera darle un mensaje al ministerio de la mujer que ponga que defiende a los niños a los menores a los agresores a los supuestos agresores como están haciendo el seno evitarte que defienden a los niños aparte también dar un mensaje a todos los papás a las mamás que los niños tienen derecho a compartir con papá y mamá pero en buena relación no está como dice el enemigo simplemente llevarse bien por más que estemos separados llevarse bien tener comunicación no ser rencorosos eso señor por favor y nada más decirles que a Nilda a Nilda a la mamá a Nilda por favor tú sabes que nosotros la hemos concebido a nuestra hija como amor entonces es increíble como como esta mujer la madre de esta niña le está robando a esta pequeña la posibilidad de crecer con un padre que evidentemente se ve que la quiere se ve que es responsable no hay derecho y que hay de ese abogado del SEM que dice que es del SEM según denuncia de este señor y que ahora aparece como abogado de un familiar de la niña mira no sé si me estás escuchando querido Jorge pero estamos estamos nosotros contigo nosotros estamos prestos a apoyarte en lo que tú puedas no solamente desde el punto de vista de porque este caso señores televidentes lo planteó Jorge hace cuatro años aquí en ATV y entonces el Poder Judicial a mí lo que me arruga el corazón es que esta niña que todas todas las personas sabemos todas las personas sabemos que era mujeres la niña mujeres amamos y adoramos a tal nunca se ve que una niña que deja de ver a su padre cinco años prácticamente he visto el encuentro el encuentro ha sido maravilloso ese abrazo ese abrazo lo dice todo doctora porque en realidad claro hay mira una historia siempre tiene dos partes para empezar así es tenemos clarísimo sin embargo a través de la pantalla a través de la pantalla también se ve que por ejemplo hay agurta a eso me refiero es terrible es terrible y entonces en qué circunstancias esta mujer puede aparecer desaparecer aparecer y ahora desaparecer por favor por eso es que yo pido al poder judicial que evidentemente ya del saque que se ha demostrado que esta mujer rehúye los mandatos judiciales se burla del poder judicial y este hombre que va a esperar a que su hija tenga 15 años así que creo que este tema da para un consultorio querido doctora sí porque a ver lo que estamos evidenciando acá es que no se puede tampoco invisibilizar que hay también historias en donde los padres padres los varones padres varones pasan este tipo de vicisitudes claro y no tiene que ser no es que precisamente ah es mujer hay que defenderla no es así muy bien doctora esa niña es una niñita que merece el calor de su padre del padre y este es un héroe él es un héroe y es un padre ejemplar y para estar ahí cuatro años y que cuando empieces otro día se hubiera ido otro día se hubiera ido hace rato hace rato hace rato entonces definitivamente hoy mis queridos televidentes si tú sabes de un caso si tú sabes que hay personas que no permiten que hacer en ese momento cuando no te permiten por estas cosas perversas porque es una situación perversa tiene que haber una justificación inmensa para evitar y eso lo tiene que ordenar el poder judicial y justamente en este momento vamos a colocar nuestro código QR para que si ustedes en casa tienen algunas consultas que quieran hacer la doctora aprovechen porque ahora es cuando porque hay mucha gente que tiene dudas ¿no? ¿cómo funciona esto? por ejemplo ahí está justamente el código QR para que lo escanee y envíen ustedes todas sus consultas en torno al régimen de visita así si vamos a dar tips 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 para que usted para que usted sepa qué hacer porque mucha gente tiene este problema entonces y los abuelos los abuelos esa abuela por ejemplo que no puede ver cómo hacer los abuelos los abuelos tienen derecho a visita si tienen derecho a visita así pero se establece un régimen ¿cómo sucede con los abuelitos? a ver todos los hasta las madrinas o padrinos de bautizo tienen derecho a un régimen de visita entonces tú lo puedes pedir ¿ante quién? ante el juez de familia señor juez yo soy tío él es mi ahijado yo soy la abuela materna y la mamá no permite no permite que yo ingrese a la casa no permite que yo me vaya a almorzar con mi nieto esto se hace ante el juez de familia y el juez de familia pide una audiencia como la que fue y determina bueno los abuelos van a estar con ellos los días sábados todos los sábados un sábado sí un sábado no de nueve a seis de la tarde o podrán prenoctar no lo sé porque muchas abuelas tienen a sus hijos afuera claro entonces dice señor mi hijo me ha dado poder para poder intercambiar porque es horrible cuando la mamá corta corta el vínculo con el papá claro ¿no? y con la familia o sea ese niño o esa niña es como si le borraras la 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 parte paterna o sea la mamá o ni presente ¿qué pasa si por ejemplo si dejo? el odio es que el odio es porque se fue con otra o sencillamente no me hacía caso a mis caprichos o sabe Dios qué pero los niños la mamá quiere estar o sea por ejemplo ya puedes visitar al hijo a la hija pero la mamá tiene que estar presente ¿eso se puede también? sí claro puede estar presente pero ahí la mamá es la que rompe ¿no? no hables no digas por eso cuando se da cuando una determinada edad asumo no lo sé la mamá tiene que estar ahí en esta reunión familia ¿hasta qué momento es necesaria la presencia? depende cada caso es una historia por ejemplo por ejemplo nace el bebé ya ¿no? el papá no le puede pedir a la mamá que se lo lleve o sea hay una parte de lactancia una parte de la tierra correcto pero no todo el tiempo el niño tiene hay dos formas o tú haces un régimen una conciliación o si ya está re trechera y es una bruja horrorosa la mamá tiene que hacer ante el poder judicial entonces yo creo que es y así lo hacemos nosotros por ejemplo si el niño tiene dos meses yo lo voy a ver una vez a la semana en la casa de la mamá con la presencia de la mamá etcétera pero a los tres años a los cuatro años ya puede salir al parque hasta las cuatro de la tarde y cumple los ocho años y así los doce ¿y el pernocte hasta a partir de qué edad es? no es una regla dependiendo eso se evalúa y se determina claro el pernocte va cuando el niño puede hablar no puede haber un pernocte si es que el niño tiene dos años ok puede si es que dos están de acuerdo pero si la vas a luchar es mejor de los ocho de los siete pero no se puede perder siempre con criterio doctor claro el cumpleaños ¿cuántos cumpleaños Jorge ha dejado de ver a su hija? navidades años nuevos las vacaciones escolares todo eso tiene todo eso tiene que ponerse en un sitio ahora hay hay ahora una ley que se llama tenencia compartida la tenencia compartida es que no es que a ver ambos padres tienen derecho pero también tienen obligaciones obvio correcto entonces en la tenencia compartida no es que la mamá tenga al niño y a mi no el papá también quiere pertenecer el papá quiere participar no necesitas llevarlo pero si participar voy a llevarlo al médico contigo voy a ir a hacer sus chequeos le vamos a poner las vacunas ¿me entiendes? claro y la patria potestad la patria potestad nunca se pierde nunca se pierde nunca no hay ningún caso de excepción ah no pues este si no hay patria potestad y ya siempre si hay que saber todo pues doctora para saber si un padre viola a su hija claro el caso es extremo ya doctora o sea tiene que demostrarse que en realidad claro o tiene una cadena perpetua por algo 25 años ahí si pierdes la patria potestad pero hay que pedir digamos planteando también en el tema utilitario lo que usted decía la tenencia compartida como se puede dividir esto como se puede llegar a una conciliación mira en Australia por ejemplo ya la tenencia compartida es fácil ¿por qué? porque el niño tiene una casa ya el lunes entra la mamá a la casa y sale el jueves el que se mueve es el papá o la mamá así y el niño tiene su espacio el niño tiene su espacio pero acá pues con las justas tenemos una casa muy complicado entonces a veces los títulos no dicen mucho evidentemente la tenencia compartida es la tenencia compartida pero si tanto hay pleito por eso vayamos a una conciliación pero eso si le pones un régimen de visitas sumamente cuidadoso ojo no vayan a ir a la conciliación y digan el padre podrá visitarlo cuando lo estime conveniente previa coordinación con la madre no señor no eso no es conciliación tú tienes que decir mi hijo de lunes a viernes va a estar con la mamá fin de semana va a estar conmigo primer y tercer yo lo recojo del colegio lo dejo específicamente claro fiestas fiestas patrias navidad todo eso cómo va a ser el cumpleaños del niño yo aconsejo lo siguiente si el niño por ejemplo nace el 7 de julio ya los pares los años pares los pasa con la mamá y los impares los pasa con el papá ¿por qué? porque si no puedes ver un conflicto no doctora nosotros nos lleva bien papito mamita y si no te llevas bien acá las cosas candela ponle fuego a la doctora ponme fuego porque de verdad que este régimen de visitas anula mucho si dime doctora está haciendo mucho calor porque el tema está candente el tema está picante con 11 grados de temperatura fuera y acá estamos este tema quema este tema quema doctora pero por ejemplo el régimen de visitas de lunes a viernes tiene semana con papá y por ejemplo digamos que papá llega el domingo y no regresó la bebé o al bebé entonces pasa el día lunes y martes y el miércoles recién va y lo lleva ah ahí que pasa ahí depende a ver si tú haces una conciliación y este papá dice se compromete a enterar al hijo los domingos a las 6 de la tarde eso los domingos a las 6 de la tarde ojo tú por fastidiar a veces doctora yo quiero lunes miércoles viernes bueno si tú quieres lunes, miércoles y viernes vas a tener que cumplir entonces por ejemplo tenemos ingenieros que trabajan en una mina obreros que van a obras de construcción entonces yo siempre digo que es mejor todas las semanas todos los meses que las padres tengan un canal de comunicación a través de correos electrónicos y le dicen Rosita en este mes de septiembre este es mi horario este es voy a estar acá en Lima de tal fecha a tal fecha entonces ahí se ponen de acuerdo y ahí el papá puede estar con su hijo pero hay que las reglas tienen que ser claritas ¿dónde metemos esa regla doctora? a ver porque el centro de conciliación siempre siempre un centro de conciliación porque una cosa es el correo pero luego las circunstancias pueden cambiar no pero es que pero doctora pero puede ser claro porque puede ser que por ejemplo ahorita que nos llevamos bien si por el correo pero luego después no sé yo tengo otra pareja la señora tiene otra pareja y luego viene que no porque la vas a llevar con la otra y la vas a estar con el otro metido a ver a las mamás se los cita no doctora yo no voy a dejar que mi hijo esté con porque está con la otra y tú sí te vas a meter en la vida de la otra porque si la persona ya se fue eso ya no existe pero él es el papá y puede salir a salvo que ella dé malos consejos estén por ejemplo drogándose claro ¿me entiendes? claro entonces ahí sí que está está complicada la cosa muy bien doctora yo lo único que les pido por favor es increíble a veces como gente perversa puede ocasionar a esta niña nuevamente va a estar cuatro años no se puede permitir yo creo que el ministerio de la mujer tiene tiene que intervenir en este caso el poder judicial ponerse la mano en el corazón porque yo quiero Jorge que tú sepas que en este programa hace cuatro años viniste él vino hace cuatro años en este programa y se te atendió lamentablemente las cosas pasan de esta manera pero yo lo que yo creo es que este régimen de visitas tenemos nosotros que seguir luchando para que haya paridad por lo menos que haya que haya armonía y que al final los hijos son las víctimas y esto no se puede permitir doctora muy sabio lo que ha dicho pero sus redes sociales por favor doctora a ver a las citas 987372423 987372423 toma una fotito y mi twitter arroba rosario y un bajos a 7 arroba rosario y un bajos a 7 eso y se vienen cositas se vienen cositas muy bien doctora que tenga usted un excelente fin de semana y yo también cositas novia hijito gracias doctora gracias espero que sí la clave de la doctora